Buenos días, Ciudad Gótica. Decidí hacer un curso de Bati-Competencias. Y para mi gran sorpresa, los únicos tres que se anotaron fueron el Guasón, el Acertijo y el Pingüino. Me despertó ciertas sospechas, pero dije, bueno, voy a ser inclusivo. Ahora, lo primero que reflexioné eran que mis tres alumnos no eran muy iguales y que, por lo tanto, debían aprender de una manera muy diferente. Entonces, inmediatamente, le puse a pensar, necesito una enseñanza diferenciada. Y recordé que en la enseñanza diferenciada, primero, debía escuchar las voces del Guasón, del Pingüino y del Acertijo. Entonces, les pregunté, primero, ¿qué contenidos querían para mi curso de Bati-Competencias? O sea, ¿qué querían que les enseñaran? Bueno, el Guasón rápidamente me dijo que quería aprender mis batigolpes. El Acertijo quería aprender cómo escalar los edificios, mi Bati escalada. Y el Pingüino me dijo que quería aprender a manejar mi Bati móvil. Ahí me di cuenta que había estado muy bien en pensar en una enseñanza diferenciada. Tres alumnos que quieren aprender tres contenidos diferentes. Luego le pregunté el proceso, ¿cómo querían aprender? Bueno, el Guasón me dijo que quería aprender con videos. El Acertijo me dijo, yo presencial no quiero, yo quiero aprender por Zoom. Y el Pingüino me dijo que quería aprender en forma práctica. Tercera pregunta que les hice fue, el producto, ¿cómo querían demostrarme que habían aprendido? Bueno, el Guasón raro fue bastante lógico, me dijo que con videos. El Acertijo original me dijo que quería dar una charla TED. Y el Pingüino también, bastante original, me dijo que quería hacerlo mediante un podcast. Le dije, bueno, yo quiero estimular la creatividad de mis alumnos. Le di el OK. Y finalmente les pregunté a mis tres alumnos, muy especiales, ¿no es cierto? El ambiente de aprendizaje, ¿dónde querían aprender? Bueno, sospechosamente el Guasón quería aprender en la Baticueva con Alfred. El Acertijo, como había elegido la enseñanza virtual, quería aprender desde su casa. Y el Pingüino, que quería aprender a manejar el Batic Móvil, quería aprender en las calles de Ciudad Gótica. Me pareció todo correcto. Y la experiencia Ciudad Gótica fue muy buena. Me parece que fue buena porque respeté el ritmo de aprendizaje diferente cada uno de mis alumnos. Y porque les di autonomía, les permití que pudieran elegir y que pudieran decidir. Realmente, se lo Bati recomiendo, esta enseñanza diferenciada. Bati, chau. Bati. 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 Bati.